Si es que nos puede contar algún detalle de esta investigación, Chile quiere saber, de todo este caso Monsalve, cómo fue el flujo de la investigación en la PDI. Esta mañana, en medio del proceso de elección, un equipo de meganoticias habló con el director general de la PDI, Eduardo Serna, un día después de esto. El director de la PDI llamó a retiro absoluto a la jefa de inteligencia. Hasta ahora solo había un comunicado oficial, pero ninguna declaración del mandamás de la policía sobre la salida de la ex jefa de inteligencia, Cristina Vilches, quien lideró las pericias ordenadas por Manuel Monsalve cómo revisar su teléfono y acercarse a la víctima tras días en que ella no contestó sus llamadas. ¿Por qué sale la jefa de inteligencia? ¿Usted no sabía nada? ¿No tiene ninguna responsabilidad? Es que hasta el momento hay más dudas que certezas. La ex jefa de inteligencia habría ignorado el reglamento interno que la obliga a informar al director de la PDI sobre investigaciones en curso. El 10 de octubre, 18 días después de ocurrida la presunta violación, Monsalve citó a la prefecta inspectora de su oficina para solicitarle pericias que hoy están en la mira de la fiscalía por una presunta obstrucción a la justicia. La información que se recibió por parte del director de la PDI es que había dos delitos y que en el marco de esa investigación se estaba también investigando la solicitud de un informe de inteligencia que habría hecho el subsecretario Monsalve. Queremos preguntarle si es que usted le informó el tema de la ley de inteligencia a Carolina Tová. ¿Por qué le informó primero a Ángel Valencia y no a Carolina Tová? ¿Dónde viene? Ahí a la orilla. Esto porque la última información que se maneja es que antes de contarle a la ministra Tová, CERN habría llamado al fiscal nacional Ángel Valencia para hablar sobre el tema y que incluso tras salir de la moneda habría existido una reunión presencial entre ambos, en este primer día de elecciones intentamos obtener su impresión. Hoy es un día en que vengo a cumplir mi deber como ciudadano. Por lo tanto, respecto a aquellas tareas que tienen que ver propiamente con mi cargo, yo preferiría hoy día abstenerme. ¿Qué conversó con Ángel Valencia en ese momento, director? Ayer un comunicado, alguien pidió la información, ya está en la prensa. CERN se refiere a la publicación de Radio Bío Bío que confirma la particular llamada telefónica. Telefonió al fiscal nacional Ángel Valencia para abordar temas relacionados con el caso audio y la contingencia, es decir, la investigación que en ese momento llevaba menos de 24 horas de desarrollo y que apuntaba al hombre responsable de la seguridad en el gobierno. Cerca de una hora estuvo el director CERN en la Escuela Aurora de Chile de Ñuñoa y si bien tras su votación la mayoría de las respuestas que entregó fueron evasivas, finalmente contestó en exclusiva nuestras preguntas. ¿Cómo fue el flujo de la investigación en la PDI? ¿Director, alguna...? No, yo creo que todo se ha dicho, ya está en sede penal. Entonces, no tengo nada más que decir. Las coordinaciones hubo oportunamente. ¿Por qué sale la jefa de inteligencia? ¿Usted no sabía nada? ¿No tiene ninguna responsabilidad? También saqué el comunicado, creo que ha sido extensamente tratado el tema, así que hoy día estoy cumpliendo con mi deber. Dicen que se cortó por el hilo más delgado, director. ¿No tiene ninguna responsabilidad usted sobre eso? Pero ahora nada más que decir gracias. Un portazo que no aclara el complejo entramado del caso Monsalve, ni cómo se produjo ese flujo de información entre la ex jefa de inteligencia y el ex subsecretario. Tampoco la comunicación que hubo entre el director general de la PDI, el fiscal nacional, la ministra del interior, hasta llegar al presidente Gabriel Boric. Estas últimas autoridades podrían declarar como testigos de ser necesario. De hecho el presidente ha sido muy transparente sobre el punto y si lo requiere el ministerio público lo va a hacer sin ningún inconveniente. Tras la salida de Cristina Vilches, quien habría ayudado a Manuel Monsalve a revisar las cámaras de seguridad del hotel, del restaurante y del municipio de Santiago para ver las distintas calles por donde circuló el taxi que los transportó esa noche, el director Cerna nombró al prefecto Juan Carlos Bustos como el nuevo jefe nacional de inteligencia policial subrogante en un caso que marca la pauta incluso durante las elecciones.